Música Vamos saliendo esta mañana del sector cerca de la subasta con dirección a Tisma y después al Guayama Música Un saludo para el profesor Luis Acuñata en Rubén ¿Qué pasó profesor? ¿Qué tal Seba? ¿Cómo vamos? No, ni a sufrir, le voy a buscar tortillas No, esta es la de la tortilla, esta es la venganza de la tortilla La venganza de la tortilla La última vez, 50 kilómetros me hizo pedalear Marvin por una pinche tortilla Y ahora, vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Casi me hace reconstruir a mano el Victoria de Julio por una tortilla Saludos a mi hermano, felicidades Primera vez en MTV, soy brujero pero con muchas ganas Sobre Soy brujero pero con muchas ganas No, fue. No, fue. ¿Vos acordaste o aprendiste la ruta de memoria? No, 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 no. Vamos sobre la carretera vieja hacia el Repiche. Esta parte es bastante particular porque es como un túnel de árboles y vamos a cruzar por el lado de, bueno antes de llegar al Repiche, se llama Lomas Verdes me decía. Música 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 aquí estamos en este es un cruce que hay entre el trapiche la carretera del trapiche y le dicen a este lado para acá a la cartonera es una lomita que lamentablemente hay basura en el camino pero muy bonito están practicando por acá a ver si sube a ver si el trapiche no vamos a gustar vamos esa ay es piedra, yo pensé que era piedra es suelto ahí ahí es tierra, ese se embarcó creyó que era yo como yo que era plico fue también bueno seguimos por esta bonita vereda y vamos a salir por el lado de la cartonera o lo que era astrocartón buscando ya la entrada de batismas ¿ya ha venido aquí don Gerardo? no, es la primera vez que cruzo aquí, aquí, acá atrás donde vamos más adelante si ya ha pasado si, nosotros ya hemos pasado aquí, esta es la segunda vez que pasa está bonito, si? si, está tranquilo, ven venir por la carretera pues eso es, si, está limpio vamos allá pero la otra vez vamos a ver lo que hacemos la primera vez más es una buena cosa es la siguiente a la otra vez es la segunda vez la otra vez es una buena cosa Gracias por ver el video. 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 Nos lleva directamente a la entrada de la carretera Asetisma. Ya estamos en la carretera que va hacia Tisma. Hace mucho tiempo esta carretera era de tierra, ahora está pavimentada. Son como 15 kilómetros que nos faltan para llegar a Tisma promedio. A la orilla de la carretera Tisma, como en kilómetro 29, hay un colegio coreano. Es curioso porque es normal. Vamos aquí tranquila esta carretera, está el canado, al fondo se miran unos cultivos como de tomate deben ser porque es como un plástico que le ponen. Bastante. Muy relajado a pesar que vamos ahorita con el aspecto del sol, que ya estamos en marzo y el sol pues nos afecta a física y hasta psicológicamente. Por eso este tipo de giras no se pueden extender tanto. Miren este otro lado. Miren este otro lado. Ahí está el ganado y unas tabritas. Bien bonitas. Bastante, bastante reunidas. Esta construcción interesante. Esto es de los misioneros mormones. Pues destaca porque no son comunes este tipo de estructuras por acá. Pero les quiero mostrar algo un poco más interesante. Bueno, más interesante. Esta casa que ven acá tiene más de 100 años. Por aquí nos tomamos una foto en una gira hace un tiempo. Muy bonita. Adelante hay más personas esperándonos. De más allá. Tal Vallesca y no sé quién más. Primera vez que vengo hasta aquí. Tisma. Es bien bonito el pueblo. Me gusta. Bien limpio. Ah, está en Guayabo. Un centro recreativo. Adelante. Ya estamos en Tisma, llegamos temprano, creo que son como las 7 de la mañana. Este es un pueblo de los más antiguos, de la zona de Masaya, bastante tranquilo, ha cambiado bastante, aunque hay casas modernas, también hay casas que recuerdan la antigüedad de este lugar, por ejemplo esta, o esta, pero este es un pueblo que se dedica más que todo a hacer la agricultura. Esta es la iglesia de Tisma, moderna realmente la estructura, tiene bastante limpio sentido de este lugar. Al son de una mandolina bailaba Ruperto con su primachón, Arcadio con su marimba tocaba la danza del macho ratón, pasando por la garganta su guacal de chicha de silla simbión. Son chochadas compadrito, Masaya es mi tierra, la rey del folclor, son chochadas compadrito, Masaya es mi tierra, la rey del folclor. Tóquenme la cucaracha y también el carayón, quiero bailar sabrosito y así despacito moverme el compad. Tóquenme la cucaracha, el zanate y la avestruz, quiero bailar sabrosito y al son de la danza moverme el compad. Siria con el dueño de la fiesta con el fueste Mesta se puso a cantar, la canción Panchito escombro y a una viejecita le hicieron llorar, recuerdos del terremoto hirió el sentimiento de aquel corazón, y con la toalla en la mano gritaba la vieja vamos a bailar. Y con la toalla en la mano gritaba la vieja vamos a bailar. Tóquenme la cucaracha y también el carayón, quiero bailar sabrosito y así despacito moverme al compad. Tóquenme la cucaracha, el zanate y la avestruz, quiero bailar sabrosito y así despacito moverme a un antico, hijo de electo de tisma. Un monumento ahí, suponemos que esta es su casa, o fue su casa. Muy bien parqueado en el patio con boca, de yuca hasta yo me chequeé, sin saber toque marimba junto con Arcadio y su primo Simión, ya todos alborosados tocamos la danza y nos vino el patín, y con la pacha en la mano gritábamos todos vamos a bailar. Tóquenme la cucaracha y también el carayón, quiero bailar sabrosito y así despacito moverme al compad. Tóquenme la cucaracha, el zanate y la avestruz, quiero bailar sabrosito y al sol de la danza moverme al compad. Con sus casas antiguas, conserva sus casas antiguas todavía, qué lindo, muy limpio. Cada punto de laulostia, se encuentra, es su casas antiguas, lo que hazin la y a la mañana, lo que sale, para siempre, te saludo, arruz, 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 arruz y arruz, arruz, arruz y arruz. Dice Isma les desea un feliz viaje, nos vemos, Isma, muy bonito, muy limpio, ojalá y sigan así, buenos días señor Esta ya es la carretera de Tisma hacia Masai, y aquí va dirigiendo el grupo del Iván, y vamos a ver dónde entramos para hacer ruta hacia el Guayao Gracias por ver el video Subirlo, sí, va a poder subir ahí, subirlo Ya relax, hasta el mediodía No lo para, para pro Ah, sí, obvio Nada, es principiante Aquí ya doblamos, salimos de la carretera de Tisma más allá, y este es un camino ¿Cómo decirlo? Tal vez va más con dirección a Granada Y aquí hemos pasado, aquí conecta con algunos lugares que hemos ido, como los Tololos, un lugar que se llama creo que La Piedra También, ah bueno, también va cerca de San Blas, si se sigue hasta el fondo, vamos hasta San Blas, vamos a ver dónde salimos acá Nosy, ah bueno, vamos a ver dónde salimos ya Este es otro lugar donde ya hayamos estado, y es el Palenque, aquí venimos hace no sé como más de un año, la iglesia de 1959. ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo... Estamos en Santa Clara, realmente esta arena no creo que se pueda pasar en invierno, pero tienen unos muros con llantas. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que aquí vive un familiar de ellos, creo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la ruta tuvimos que modificarla, la idea era llegar a Cergo y Agua que está abrilla del lago Cocivolca o Nicaragua, pero se cambió porque en la pasada está llena de árboles caídos y también hay parte que está como inundada, lo que pasa es que ahí es como una especie de pantano que se aprovecha la pasada en verano por lo que está seco pero no en esta ocasión, así que vamos buscando la ciudad de Granada, igual este terreno por acá es nuevo para nosotros hemos pasado cerca pero no por esta calle y aquí esto es el tinto. Y ya está. Y ya está. Y ya estamos en un barrio de Granada. Ni idea de cómo se llamar. Y ya está. Y aquí ya salimos al lago Cocibolca o Nicaragua. Esta es la carretera que ya va a la orilla del lago, que une Granada con la zona de Huaco, Malacatoya. Y ya está. 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 Y ya está.